Hoy martes 12 de diciembre en nuestro programa con un oído en el evangelio y el otro oído en el pueblo vamos a leer y meditar en el evangelio de Mateo capítulo 18 versículos del 12 al 14 escuchemos ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde? ¿No deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se extraviaron De la misma manera el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús hace una advertencia cuidado con despreciar a uno de estos pequeños ¿Quién es el pequeño? Pequeño es el débil el que no tiene posibilidad de defensa el extranjero Jesús no vino a condenar sino a salvar El poder religioso judío daba por perdido a todo aquel que no era judío o no cumplía la ley Jesús pone luz a la acción de Dios sobre los pequeños Sobre los pecadores Con la parábola de un pastor que pierde una de sus ovejas ¿Qué es lo que resalta la parábola? Más que hablar de la oveja extraviada Debemos hablar del pastor que sale en busca de la oveja perdida La experiencia de Jesús respecto de su Padre No era la de un Dios que excluye, que margina Jesús sabía que Dios se definía como Padre Precisamente por salir al encuentro de lo perdido Por hacer una oferta de amor al que estaba en la peor circunstancia Dejar las 99 ovejas para ir en busca de la perdida hasta encontrarla Cargarla sobre sus hombros Alegrarse por su encuentro y participar a otros su alegría ¿No era precisamente la forma más expresiva de anunciar que Dios era verdaderamente Padre? Amar a la persona perdida no era dejar de amar a las otras Sino garantizarles amor si llegaran a perderse La vida extraviada necesita que alguien la valore y no la deje morir Dios no da a nadie por perdido y siempre espera Leída desde este punto, la parábola subraya el valor único de cada persona Y descubre a los cristianos que la fraternidad se construye desde la paternidad de Dios Cuando van en busca de la persona extraviada, están cumpliendo la voluntad del Padre Que no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños ¿Cómo aparece lo comunitario en la parábola? También la parábola tiene un contenido comunitario La oveja perdida está dentro de un grupo, de una comunidad Su extravío hace que salga de la comunidad Al ser encontrada, vuelve a la comunidad Y la alegría se comparte No queda en la intimidad La oveja que se pierde, representa al pecador Cuando éste se pierde por su mala conducta, sale de la comunidad Su rescate lo lleva nuevamente a integrar la comunidad Lo que podemos resaltar de este Evangelio Es que cuando alguien se pierde por su mala vida El que lo busca es Dios Aun cuando el extraviado no lo busque Otra idea para resaltar es lo comunitario La oveja perdida no vive sola Sino que está dentro de un grupo Dentro de una comunidad Así como Dios se preocupa del perdido También la comunidad debe preocuparse por el que se ha perdido La oveja perdida no vive sola 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 La oveja perdida no vive sola